¿Qué tal amigos? Buenas. Vamos a escuchar el Evangelio para hoy, viernes 15 de noviembre, en que la Iglesia nos invita a considerar la memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Es interesante recordar que San Alberto vivió en la Edad Media y fue maestro de Santo Tomás de Aquino, el más importante de todos los teólogos de la historia. Pero Alberto en sí mismo es muy importante también. Nació en el castillo de Lauingen, a orillas del Danubio, en 1206, siglo XIII, plena Edad Media, esplendor de la escolástica, es decir, del pensamiento cristiano que integra el conocimiento de las diversas culturas. Desde muy joven fue a estudiar a Italia, en Padua, y allí encontró al Beato Jordán de Sajonia, que fue el segundo maestro general de la Orden de Santo Domingo, y con ellos se incorporó a la Orden de Predicadores. Alberto luego fue profesor en la Universidad de Colonia y, digamos, se conoció como un gran intelectual. Luego fue a París, que era el centro intelectual de Europa Occidental, y allí, digamos, enseñó, y por eso se le llamó Alberto Magno, porque su pensamiento también tenía un vuelo intelectual realmente importante. Logró, digamos que, caer en cuenta de la importancia de la filosofía para poder estudiar la teología, es decir, de unas herramientas de conceptos también de pensamiento humano para poder pensar en Dios, y por eso se le consideró el iniciador del sistema de pensamiento escolástico, que es muy importante. Luego fue obispo en la sede de Regensburgo y allí también gobernó su grey, participó en un concilio en León en 1274, supremamente importante. Bien, en 1278 fallece y lo hizo cuando estaba conversando con algunos de sus hermanos en Colonia, era el 15 de noviembre de 1280. En 1931 el Papa Pío X lo nombró también doctor de la iglesia. Entonces estamos hablando de un santo supremamente importante. Y el Evangelio de hoy nos dice lo siguiente, tomado de Lucas capítulo 17, versos 26 al 37. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que está en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se los llevarán y al otro lo dejarán. Estarán moliendo dos juntas. A una se las llevarán y a otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante este pasaje del Evangelio porque nos recuerda que Dios es el dueño de la historia. Dice, así como sucedió en el pasado, sucederá en el futuro cuando venga Cristo. Es decir, la historia tanto pasada, presente como futura está en manos de Dios. Y dice del mismo modo, compraban, mendían, se casaban. Es decir, pareciera que la historia sigue un curso que le es natural, que le es inherente, que le es propio, y que en ese curso de la historia no parece intervenir Dios. Pero dice, sin embargo, en un momento dado, en un momento preciso, Dios interviene y el universo y la humanidad reconoce que no es ajena a la intervención de Dios. Y así parece que hoy sucediera en los gobiernos de las naciones, en las dificultades de los pueblos, pareciera que a veces Dios no interviene, no se ve clara su actuación. Y sin embargo, este pasaje del Evangelio nos refuerza la fe en que Él es el dueño de la historia. Y así mismo lo podemos aterrizar a nuestra vida. Dios es el dueño de nuestros acontecimientos. Aunque parezca que a veces no está guiándolos, digamos, de manera protagónica en cada momento, sin embargo, Él los lleva. Y en los momentos en que conviene, interviene y hace ver su poder. Esto nos debe llenar de esperanza y de alegría. Hoy estamos en manos de Dios. Lo que suceda es parte del plan de Dios. Esto nos puede llenar de esperanza frente a todo lo que vivamos en esta jornada. Que tengamos esa actitud de fe por intercesión de San Alberto Magno. Dios los bendiga a todos y tengan un estupendo día. Gracias. Gracias.